Colapsa casa que estaba cerca del socavón. Después de la noticia del posible crecimiento del socavón, lo que muchos temían era que la pequeña casa que se encontraba en la punta pudiera derrumbarse. Y pasó. Después de la noticia viral del enorme socavón que apareció en el patio trasero de la familia Sánchez, tenían la esperanza de que ya no siguiera creciendo. Incluso a muchos curiosos les llamó la atención cómo estaba el hueco y en la esquinita una pequeña vivienda. Pero con el paso del tiempo y con el paso de los días, el hueco fue creciendo cada vez más. Anteriormente habían caído unos perritos y fueron rescatados. Pero ahora la casa fue la que ahora se fue en el hueco. Lo que muchos temen es que este agujero siga creciendo y creciendo, hasta que abarque más lugar. ¿Pero cómo se derrumbó la casa? Te lo cuento. Mi nombre es Daniel Novello. En la madrugada del sábado la casita colapsó y fue tragada por el enorme socavón, ya que ha estado aumentando su tamaño. Anteriormente se había dicho que es más grande que el Estadio Azteca. Ahora ya mide 126 metros y tiene una profundidad de 56 metros. Lo extraño es que aún no se sabe el origen de su creación. Los científicos intentan estudiar qué lo causó, ya que de la noche a la mañana apareció en el patio trasero y terrenos de cultivo de la familia Sánchez Chalamihua. En la comunidad de Santa María Zacatepec, el agujero que comenzó como 5 metros de diámetro en Puebla, se convirtió en un socavón de más de 100 metros y día a día va aumentando su tamaño. ¿Pero cómo apareció este socavón inicialmente? Bueno, en Santa María Zacatepec, una tarde del sábado 29 de mayo, un fuerte estruendo que pensaron en un principio que era un rayo, resonó por todo el poblado. La familia Sánchez, que tenía su vivienda cerca, descubrió que la tierra se había hundido en su patio. Al volverse mirar la noticia, la familia fue retirada del lugar para evitar pérdidas lamentables. El ayuntamiento los desalojó de su vivienda y les rentó una casa para que la familia la habitara mientras averiguaban qué era lo que había pasado. Así estuvo durante días la casa sin derrumbarse, hasta que la madrugada del sábado 12 de junio finalmente fue absorbida por el socavón. Afortunadamente no había nadie en ella. Este lugar se ha vuelto un sitio peligroso para todos los curiosos que van a verlo. Anteriormente se había hecho viral la noticia de los caninos que habían caído dentro del agujero. Incluso se difundió que no se acercaran para no causar pérdidas lamentables. Después de la presión en redes sociales, finalmente se logró sacar a los perritos, ya que no buscaban la manera de cómo rescatarlos. Hasta que la noche del jueves, los rescatistas sacaron a Spy y su compañero canino. Para ese entonces, la casita aún seguía ahí. Lo que no se sabe y hace falta averiguar, es cómo se indemnizará a la familia en cuanto a sus tierras y cosechas que tenían en ese lugar. Ya que tristemente de un día para otro, han perdido todo lo que tenían. Lo triste de esto es que todo por lo que han trabajado años, se ha ido por obra de la naturaleza. Su casa, donde plantaban, todo eso ahora ya no está. Solo queda esperar de qué forma los van a ayudar, ya que ellos no tienen la culpa de todo lo que está pasando. ¿O tú qué opinas? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pero! ¡Gracias!